En esta segunda parte de la clase vamos a ver diferentes técnicas para la separación y el análisis de proteínas. Uno de los métodos más utilizados para separación de proteínas es la electroforesis en gel. Esta técnica se utiliza para, por ejemplo, estimar el peso molecular y también como criterio de pureza. Dentro de la electroforesis en gel, una de las técnicas más utilizadas es la electroforesis en geles de poliacrilamida, que se realizan mediante la mezcla de acrilamida y Nn-metil-bisacrilamida. En presencia de un catalizador, esta sustancia polimeriza y se forma un gel poroso en el cual pueden migrar las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular. En esta diapositiva vemos un esquema de lo que sería una cuba de electroforesis. Fíjense que hay dos soluciones buffer, una en el cátodo y otra en el ánodo. Y en el medio, un gel de poliacrilamida. A la derecha se ve también un esquema donde se muestra que este gel tiene diferente porosidad de acuerdo a la concentración de acrilamida que uno utilice. Los geles de poliacrilamida pueden correrse en condiciones nativas o en condiciones desnaturalizantes. Para esta última, se utiliza un detergente llamado SDS y por ende la técnica se llama SDS-PAGE o poliacrilamida gel electroforesis con SDS. El SDS es un detergente, dodecil sulfato de sodio, que se une a las proteínas confiriéndole una carga negativa. Cuando estas son sembradas en el gel de electroforesis, las proteínas van a migrar de acuerdo a su masa molecular. En esta diapositiva se muestra a la derecha arriba una foto de una cuba de electroforesis utilizada normalmente en el laboratorio con una fuente de poder, que es la que le da la energía necesaria para que las moléculas migren hacia el ánodo. Debajo, una vez terminado de realizar la electroforesis, para visualizar las proteínas, uno tiene que llevar a cabo una tinción. Entonces, en las dos figuras debajo, se ven dos tinciones clásicas que se hacen en el laboratorio. Una es la tinción con nitrato de plata y otra es la tinción con azul de kumasi. La tinción con nitrato de plata tiene la característica de que detecta concentraciones más pequeñas de proteínas que están en el orden de los nanogramos, mientras que el azul de kumasi detecta concentraciones de proteínas en el orden de los microgramos. Como muestra la figura, la tinción con nitrato de plata tiene una coloración característica, color beige y las proteínas se tiñen de un marrón oscuro, mientras que el azul de kumasi, las proteínas se tiñen de un color azul intenso. Existen también otros tipos de tinciones con marcadores fluorescentes o colorantes fluorescentes que también son utilizadas en el laboratorio. Un punto a tener en cuenta es que este tipo de tinciones son más bien cualitativas y no cuantitativas, no se utilizan para determinar la cantidad de proteína presente. Al igual que vimos para la técnica de filtración molecular, se puede estimar en un gel de SDS-PACE la masa molecular de una proteína, graficando el logaritmo de la masa molecular versus la migración que tiene la proteína en cada gel. Otro tipo de técnica electroforetica que se utiliza con frecuencia es el iso-electroenfoque, que es un tipo de electroforesis que se emplea para separar moléculas cargadas. En primer lugar, se tiene que confeccionar un gel con un gradiente de pH. Fíjense que en la figura se arma un gel en un capilar con un gradiente que va de pH 9 a pH 3. En segundo lugar, se siembra la muestra, la proteína en solución, y se aplica un campo eléctrico. Luego de la electroforesis, vamos a tener una separación de diferentes bandas de proteínas que van a migrar hasta el pH que sea igual a su punto isoeléctrico. De esta forma, las proteínas que tienen un punto isoeléctrico más cercano a 9 van a quedar más cerca de la parte superior del capilar, mientras que las proteínas que tienen un punto isoeléctrico más cercano a 3 van a migrar más dentro del gel de iso-electroenfoque. La combinación de estas últimas dos técnicas electroforeticas que vimos puede dar lugar a un tercer tipo de electroforesis, que es la electroforesis bidimensional. Simplemente se combinan ambas técnicas. Primero, generalmente se realiza una electroforesis, un iso-electroenfoque, en un capilar, y luego ese capilar se saca del tubo, se pone en forma horizontal, en un gel de SDS, y se corre la electroforesis en una segunda dimensión que va a separar las proteínas de acuerdo a su masa molecular. Una variante de la electroforesis bidimensional es la que se muestra en la figura, llamada Blue Native Electroforesis, donde en la primera dimensión se corre en condiciones nativas, y luego en la segunda dimensión se corre en un gel desnaturalizante. De esta forma se van a separar las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular, a su masa molecular. Luego, este gel se puede teñir con azul de cuma, si se puede teñir con plata, o se puede teñir con marcadores fluorescentes, como se muestra a la derecha abajo en la figura. Otra de las técnicas muy utilizadas para separar proteínas y para determinar su masa molecular es la ultracentrifugación. En primer lugar, se tiene que formar dentro de un tubo de centrífuga un gradiente de densidad. Hay algunas soluciones comerciales que ya tienen, diferentes moléculas que tienen diferente densidad. Entonces, en primer lugar, se realiza una centrifugación para que todas esas moléculas se acomoden de acuerdo a su densidad. Y en segundo lugar, se aplica la solución de proteínas y se somete a una segunda centrifugación. De esta forma, fíjense en la figura, que las diferentes proteínas se frenan cuando su densidad se iguala con la densidad en ese punto del gradiente. Finalmente, se pueden colectar diferentes fracciones y de esta forma separarlas a las diferentes proteínas de la mezcla. Vamos a ver ahora diferentes métodos para identificar proteínas. Los más utilizados son técnicas inmunoquímicas y espectrometría de masas. Las técnicas inmunoquímicas se basan en el uso de anticuerpos, que los anticuerpos son proteínas que son sintetizadas por un animal, los humanos, en respuesta a la presencia de un antígeno. Tienen una estructura, como se ve a la derecha, formada por dos cadenas pesadas, las que están en rojo, y dos cadenas livianas, las que están en azul. Y tienen, en la punta de la cadena liviana y la cadena pesada, hay un sitio de unión al antígeno. Este sitio reconoce específicamente un antígeno y permite que el anticuerpo se una a esa partícula extraña. Los anticuerpos pueden ser policlonales, como se ven a la izquierda. Fíjense que diferentes sitios de unión al antígeno reconocen diferentes sitios dentro de la molécula de antígeno, o pueden ser monoclonales, que se sintetizan a partir de líneas celulares, que reconocen específicamente un solo punto del antígeno. Una de las técnicas inmunoquímicas más utilizadas es el ELISA, que pueden ser de diferentes tipos, indirecto o directo, tipo sándwich o tipo competitivo. La figura muestra el fundamento de un ELISA indirecto que se utiliza para detectar anticuerpos, y en la parte B, un ELISA de tipo sándwich que se utiliza para detectar antígenos. Otra de las técnicas inmunoquímicas muy utilizadas en el laboratorio para identificar proteínas es el Western Blot. El Western Blot, también llamado electrotransferencia, consta de tres etapas. En primer lugar, hay que separar en un gel las proteínas por su tamaño. En segundo lugar, hay una transferencia hacia un soporte sólido, generalmente una membrana de nitrocelulosa. Y en tercer lugar, se visualiza las proteínas transferidas a esa membrana de nitrocelulosa por una marcación con anticuerpos que a su vez son reconocidos por un segundo anticuerpo que generalmente tienen una enzima acoplada y mediante una reacción enzimática con un sustrato coloreado se puede determinar la posición y la presencia de una proteína específica en una mezcla de proteínas. En esta figura se ve con un poco más de detalle las diferentes técnicas de revelado de una proteína de interés. Habíamos dicho que para realizar un Western Blot primero hay que hacer un gel de SDS-PACE. En este caso vemos un ejemplo donde se corre en un gel de SDS-PACE una mezcla que contiene una proteína llamada HPV-16. Luego del gel de SDS-PACE se transfiere, ese gel sin tinción se transfiere a una membrana de nitrocelulosa y en tercer lugar se revela la presencia de esta proteína HPV-16 con anticuerpos primarios específicos esos que se ven en color violeta serían anticuerpos anti-HPV-16. ¿Cómo se revelan estos anticuerpos? Porque hasta ahora no hay producción de ninguna coloración se revelan con un anticuerpo secundario que puede estar conjugado por ejemplo a una fosfatasa alcalina ese sería el primer método, el colorimétrico donde un sustrato no coloreado que reacciona con la fosfatasa alcalina produce un producto coloreado y de esta forma se colorea la membrana nitrocelulosa a la altura de la banda de la HPV-16. En segundo lugar tenemos un anticuerpo secundario conjugado con otra enzima cuyo producto es una sustancia luminescente por lo tanto se tiene que detectar en un luminómetro en este caso es una peroxidasa HRP que produce un producto que emite luz y se puede medir en un luminómetro. Y en tercer lugar la tercera técnica es una técnica de detección por fluorescencia donde directamente el anticuerpo secundario está conjugado a una molécula fluorescente un fluoróforo que directamente se une al anticuerpo primario anti-HPV-16 y en esa posición de la membrana nitrocelulosa podemos detectar una banda fluorescente. Como información adicional quería comentarles que estas técnicas inmunoquímicas pueden realizarse no solo sobre membranas de nitrocelulosa sino también sobre tejidos y de esta forma identificar la presencia y la localización de diferentes proteínas por ejemplo dentro de una célula. Según el sustrato que utilicemos si es un producto coloreado podemos verlo en un microscopio común pero si utilizamos un anticuerpo conjugado a una molécula fluorescente tenemos que utilizar un microscopio de inmunofluorescencia. Acá también como información adicional les muestro algunas figuras para que vean cómo se ve una marcación fluorescente en un tejido de una proteína determinada. Por ejemplo a la izquierda mostramos diferentes proteínas del citoesqueleto que se pueden ver utilizando un anticuerpo primario anti alguna proteína del citoesqueleto y revelado con un anticuerpo secundario que tiene un fluoróforo pegado. En algún caso el fluoróforo puede emitir una fluorescencia verde o amarilla como en la figura arriba y en otro caso podemos pegarlo a un fluoróforo rojo y tener una fluorescencia roja. Fíjense que también en la figura de la derecha se ve una imagen de fluorescencia de una proteína mitocondrial que es la proteína TOM-20 que fue revelada con anticuerpos primarios anti-TOM-20 y con un anticuerpo secundario conjugado a un fluoróforo. En resumen nosotros tenemos diferentes técnicas para poder identificar y caracterizar una proteína por ejemplo el peso molecular por la técnica de filtración por gel por la técnica de espectroscopía de masa o espectrometría de masa que habíamos visto en las clases anteriores y por el análisis de la velocidad de sedimentación de la proteína por ultracentrifugación. Además podemos investigar la presencia de diferentes unidades proteicas realizando por ejemplo una electroforesis en condiciones desnaturalizantes como explicamos en las diapositivas anteriores. Finalmente una de las técnicas más utilizadas últimamente para identificar proteínas es el estudio de la huesa dactilar o en inglés fingerprint que es una técnica donde la proteína en estudio se puede hidrolizar por diferentes proteasas específicas y se corta en pequeños péptidos y cuyas masas pueden ser determinadas pueden ser medidas en un espectrómetro de masas por una técnica como puede ser espectrometría de masa directa o Malditov. Acá en esta figura les muestro la secuencia de lo que sería un experimento para identificar proteínas mediante el estudio de la huesa dactilar. Por último les dejo algunas bases de datos que pueden consultar que se utilizan en el laboratorio para identificar proteínas y para analizarlas luego de un análisis por espectrometría de masas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!